Descripción general para reiniciar misa dentro de la iglesia. Comenzaremos a reabrir la iglesia en la fase 2, el 3 y el 14 de junio. Habrá un número limitado de felices que puedan asistir a misa dentro de la iglesia. Es el 25% de la capacidad de la iglesia. El horario de misa será sábado 5 de la tarde, 7 y media en inglés, 9 en inglés, 10 y media en inglés, mediodía en inglés y 1 y media en español. Las misas de las 5 y las 9 y 1 y media en español continuarán estando disponibles para que todos los vean en nuestro sitio web o en Facebook. Reglas para asistir a misa. Tenga en cuenta que los baños estarán cerrados hasta nuevo aviso y no podrá usarlos. Una vez que lleguen los ujileres, Knights of Columbus, lo acompañarán a su asiento. No podrás sentarte. Por favor, sea paciente con este nuevo proceso. Debes usar una máscara facial para entrar a la iglesia. Se le recomienda traer su propio desinfectante para manos y usarlo antes y después de recibir la comunión. Los bancos han sido seccionados y acordonados para mantener el distanciamiento social. La comunión se distribuiría al final de la misa. Se le indicará cuando su banco sección debe formar una línea. Recuerde distancia social y siga los marcadores en el mosaico. Todos los misales han sido eliminados y prescindiremos de estrechar la mano. Las canastas de la colecta están en la parte de atrás de la iglesia. No se congregue antes o después de las misas. Los sacerdotes y diáconos no estarán en el narthex para saludar a los feligreses para seguir las pautas necesarias. Tenga en cuenta que en ese momento la obligación de misa todavía está suspendida. Cada individuo es responsable de tomar sus propias decisiones de salud. Si bien la iglesia está haciendo todo lo posible para minimizar la transmisión de la enfermedad, no se puede eliminar todo el riesgo. Si tiene razones para creer que ha estado expuesto al COVID-19 o si tiene fiebre, problemas respiratorios o cualquier otro síntoma, quédense en casa. Dios los bendiga a todos y cuídense.